pasajero tenemos una nota gastronómica sobre el cuy y es que su sabor es de lo más rico que tiene nuestro país ese cuy no pasajero nuestra historia del cómic peruano demuestra que no tenemos que envidiarle a nadie hemos recalcado muchos personajes y maestros que dejaron huella en la historia del cómic peruano y en esta oportunidad esta nota va dirigida al personaje de el cuy del maestro juan acevedo quien este 19 de noviembre cumple 40 años dejando historia en el cómic peruano entrevistamos a su mismísimo creador quien nos detalló más sobre el inicio del cuy por aquellos años de 1979 mira el cuy nació el 19 de noviembre del año 79 nació públicamente eso ocurrió en el semanario la calle luego de un par de meses allí pasó al diario de marca donde fue una tira cómica diaria y en el diario marca al llegar cotidianamente a la gente que era lo que yo soñaba que la gente tomara desayuno viendo la tira no pues allí gustó a mucha gente pero me llamó la atención otro hecho y es que llevaban a sus niños y eran los niños los que coleccionaban la historieta y honestamente yo no lo hacía pensando en ellos era el cuy estaba pensado más para los adultos y quise hacer el cuy también para niños y lo hice en forma de aventura pero porque un cuy porque no otro animal característico del perú porque no un gallito de las rocas o un perro peruano me gusta tu pregunta porque es una pregunta que me hice yo antes de crearlo yo quería crear un personaje animal que representara al perú y lo primero que se nos ocurre desde el colegio vicuña llama alpaca guanaco animales peruanos muy bien son peruanos pero también esperaron un cóndor pero también una sacha vaca un tapir o como has mencionado el gallito de las rocas hay cantidad de animales originales del perú no entonces el cuy pensé en el cuy porque el cuy me era muy familiar desde niño me gustaba mucho verlos entonces había este vínculo que tenía yo infantil con el cuy y pues lo caricaturice lo simplifique y lo humanice sus inicios del cuy se remontan en una época difícil para nuestro país siendo dirigido en un principio como lo dijo el autor para los adultos dejando de lado el humor político que caracteriza al perú y sirviendo más que todo como una historieta social yo he procurado en mi trabajo más que hacer caricatura política hacer a veces caricatura social también he hecho caricatura política es decir caricatura de coyuntura no pero no es lo que más me gusta este hay personas que si lo hacen muy bien depende es un asunto vocacional y de inclinación que tiene uno a mí me gusta más la caricatura social y la historieta social o sea aquella que nos lleva a pensar en nuestra sociedad en cómo somos como nos relacionamos entre nosotros considerando todo esto el cómic tiende a tener algún representante por ejemplo en chile se le recuerda más a condorito en argentina a mafalda en méxico están calimán y memín pingüín y en eeuu existen diversos personajes pero el más representativo es superman entonces podemos decir que el personaje del cuy es un digno representante de la historieta peruana eso lo deciden los lectores no esté si atendiendo al cariño que le tiene la gente yo creo que si es representativo del perú y también de nuestra historieta pero el cuy no está solo lo acompañan un diverso elenco de personajes como lo son su esposa pericotita sus hijos tito anita chutito y cutito el doctor puerco vide chet la muerte y su fiel amigo que lo acompaña desde sus inicios humberto en el caso de humberto es un perro chusco que mezclas tendrá no todas o varias y este la parte en otra historieta he creado pues a un perro calato personaje perro calato que es cholín un bibliotecario y por ahí también llega el cuy y es otra historieta también con más animales no hay gallos pollitos burros vacas cerdos de todo y me gusta esta pluralidad nuestra honesto pasajero el cuy va más allá el cuy nos representa es parte de nuestro país y es que es así este personaje carismático ha trascendido épocas ha compartido por generaciones y si bien es lamentable que no esté nuevamente en los diarios aún se puede apreciar las diversas recopilaciones que se hicieron en su homenaje primero el reconocimiento del cariño de la gente luego visto ese cariño alentado por ese cariño yo pude expresarme y volcar también mi ser en el cuy es el personaje que me ha representado más allí pues he volcado yo experiencias mías pensamientos míos pero también de la gente tratado de recoger lo que es la mentalidad o las mentalidades de nuestra sociedad eso pues hace que el cuy esté vivo a sus 40 años y espero que me trascienda que esté vivo aún cuando yo ya no esté feliz aniversario cuy eres junto con los demás personajes de la historieta peruana que nos representan